También la ATIC ha divulgado hoy la detención de una persona que está en un listado de los más buscados. ¿De quién se trata? Del señor Chukri Farid Zabla Barahona. Él figura en el listado de uno de los... es uno de los más buscados por el delito de feminicidio en perjuicio de Wendy Carolina Corrales Sánchez y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de José Eduardo Peralta Pérez. Él ha sido capturado en las últimas horas en Juticalpe, en el departamento de Olan. Y seguimos con más noticias ahora en el sector norte. Compañera Carolina Lanza.